La Biblia Un canelita, un tequilita Un ganatrita, más tequilita ¡Cumbia! Un canelita, un tequilita Un ganatrita, más tequilita Un canelita, un tequilita Un ganatrita, más tequilita Un canelita, más tequilita Un canelita, para ti Un canelita, más tequilita Un canelita, más tequilita Un canelita, un tequilita Un canetrita, más tequilita Un canelita, un tequilita Un canetrita, más tequilita Un canetrita, más tequilita